A ver, estado metabólico. La prueba de hemoglobina glicosilada muestra el control de la glucemia en ¿cuántos meses? La hemoglobina glicosilada es una proteína, como ustedes saben. En realidad la glicosilación enzimática, ¿no es cierto?, es una prueba intermedia, no es como comienza, digamos, la oxidación de la glucosa, no es el inicio, tampoco es el final. Pero, ¿qué se ha visto? Que cuando el paciente o la persona que tiene la glucosa alterada, se va a pegar y se va a unir a la proteína de manera no covalente. Cuando es no covalente, nunca se despega, hasta que el glóbulo rojo muera. Por eso es que se utiliza como una prueba de control. Mínimo el paciente diabético tiene que tener dos al año y tres idealmente. Entonces les había manifestado en estas pruebas, aquí tienen ustedes para que vean, una prueba de neumotecnia más simple es, por cada 1% sube entre 30 y 35 miligramos la glucosa. Ejemplo, 100 mi glucosa en promedio, 4.5. Si tengo 5.5 es 130 en promedio. 6.5 y así, 7.5, 150. 8.5 es 180, 9.5 es 210, por cada 1% que sube, sube 30 a 35 miligramos la glucosa. Cuando vean un paciente que viene con 10 de hemoglobina licocinada, ¿cuánto tendrá? Si lo normal es 4.5. Es una regla de tres simples, ¿sí o no? Es una forma de calcular. ¿Cómo manejamos al paciente diabético? Depende, pues, ¿no? Depende cómo esté el paciente. Siempre que les pongan manejo del diabético, tienen que leer ustedes los exámenes, clínicamente cómo están. No es igual manejar a un paciente que llega con trastorno del sensorio, deshidratado, a un paciente que viene y no tiene ninguna descompensación, porque siempre les van a poner los análisis. ¿Qué dice acá? Asintomático. Ya se acostumbró a tener glucosas altas. Ya su organismo se acostumbró. Y ese es un problema en la diabetes, porque no te va a dar molestias. Tú vas y dices, pero ¿cómo me encuentro la glucosa alta? Si me cicatrizan las heridas. ¿Sí o no? Lo primero que les dicen. Yo me hago una herida y cicatriza. O sea, es... Son... Frases desde nuestra tatarabuela, o ya ni siquiera la abuelita, ¿no? Si no la tatarabuela decía, no, la diabetes... Te das una herida, eres diabético. Ese término siempre se ha visto. No cicatriza en aquel paciente que está recontra descompensado y que ya tiene insuficiencia vascular. Pero aquel diabético que recién comienza, obviamente tiene que cicatrizar todo. ¿Está controlado el paciente o no? Entonces, tenemos que hablar de control metabólico. ¿A qué llamamos control metabólico del paciente? Desde el punto de vista de la glucosa. Aquel paciente que tenga glucosas en ayunas venosas, en la mañana en ayunas, menores de 130. Y dos horas después de los alimentos, menores de 160. Esa persona tiene glicosilada menor de 7, menor de 6.5. Esas son las metas de control que debe tener un paciente diabético, que recién empieza su diabetes. Si no tiene complicaciones, tiene menos de 5 años de diabetes, debe ser como cualquier persona. O sea, menos de 6.5. Y la Asociación o la Federación Internacional de Diabetes o la Asociación de Endocrinólogos Americanos son más estrictos, menos de 6. ¿Qué vas a garantizar? Lo que nosotros llamamos la memoria metabólica. Y hay muchos estudios que se han hecho al respecto. Se han hecho estudios en los diabéticos que recién debutaban hoy día. No importa qué cosa le diéramos para controlar su diabetes, 10 años después, ¿cuántos controlaron la glicosilada? 20 años después, a ver, ¿quiénes tienen glicosiladas más bajas? Los que habían al inicio tenido glicosiladas más altas. Y cuando les dijeron, oye, este tiene glicosilada más alta y ahora tiene glicosilada más baja. Está bien controlado. Este paciente, ¿pero cuántos entraron al estudio? Mil. ¿Y cuántos sobrevivieron? Diez. ¿Y por qué diez? Oye, los diez tienen mejor glicosilada, pero van a sobrevivir diez de mil. Entonces, eso se llama memoria metabólica. Y los que tuvieron un buen control desde el inicio de glicosilada, ¿cuántos sobrevivieron? Si fueron mil igual, sobrevivieron cien. ¿Y por qué sobrevivieron? Porque los que mejor se controlaron los primeros años de su diabetes, en el tiempo fue un beneficio. ¿De acuerdo? Por eso es que la diabetes no solamente es el control de la glicosilada, no solo la glucosa es lo más importante. Por eso es que en el diabético se sigue muriendo de infarto, de accidente cerebrovascular o de pie diabético. Así su glucosa esté normal. Entonces, ya los términos y los conceptos de control ya van cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, miren, bajo la perspectiva que les he mencionado, ¿están normales sus glucosas en ayunas? No, porque deberían estar menos de ciento treinta. Idealmente, ¿cuánto debería estar? OMS, menos de ciento diez. Y ADA y los demás, menos de cien. ¿De acuerdo? Ese paciente vamos a garantizar entonces que en veinte años, si su glucosa se controla toda la vida así, no tenga mucha complicación cardiovascular. ¿Qué haríamos entonces? ¿Qué hacemos? Le pedimos una curva para su diagnóstico, le pedimos que inicie el tratamiento con antidiabéticos, le damos insulina o se le diagnostica de diabetes y se inicia el tratamiento con dieta. Primero, ¿es diabético o no? Claro, es diabético. Sí, o sea, de cajón. Dos glucosas mayores de ciento veintiséis o igual a ciento veintiséis diabetes. ¿Cuál calza aquí? ¿Cuál es la respuesta? La letra E. Ya se hace el diagnóstico y se le inicia con dieta. Entonces, aquí vamos. Todas las guías. Las guías del dos mil quince, ahora están las guías del dos mil dieciséis. Todas las guías siempre han dicho dieta. Miren, cuando yo estudiaba medicina era dieta, tres meses y seis meses evaluar. No ha hecho dieta, más dieta. La pregunta es, ¿quién hace dieta? ¿Hacen dieta ustedes? Bueno, los que ya tenemos algún problema médico, hacemos algo de dieta, ¿no? Pero el diabético es el paciente más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque el diabético es el que come más. La dieta del diabético es la mejor dieta, es la dieta más, digamos, ideal que deberíamos tener todos. Como el paciente no hace dieta, ya en todas las reuniones que ha habido a nivel internacional, nos dimos por vencidos y dijimos, la dieta no funciona como dieta pura. Hay excepciones, ¿ah? Yo tengo pacientes de veinticinco años de diabético, solo haciendo dieta, y no tienen ni retinopatía. Pero eso es genético, eso no se puede generalizar a todos los pacientes. Muy bien, entonces, miren, ¿qué hacemos? La dieta es número uno. ¿Le podemos dar tratamiento? ¿Qué tratamiento le daríamos? ¿Cuál sería el mejor tratamiento? De hecho, la metformina es la piedra angular para el tratamiento de la diabetes tipo 2 de inicio. Ya hemos explicado cuáles son los beneficios de la metformina. Controla mejor la glucosa que se produce mientras dormimos, porque así no comamos nada, el hígado empieza a fabricar más glucosa, por eso en la mañana el diabético amanece con la glucosa un poco alta. Muy bien, entonces, metformina más qué. Y acá tenemos que hablar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Entonces, el tratamiento de la diabetes es individualizado. ¿Qué datos o qué criterios tenemos que tomar en cuenta para que sea individualizado? Número uno, ¿el paciente diabético está convencido que es diabético? ¿Cuál es su actitud frente a su enfermedad? Miren cómo cambian los conceptos. Sí, yo soy diabético, tengo que cuidarme, porque si no en 10 años me van a aputar el pie y en 20 me muero de un problema cardiovascular. Doctor, quiero curarme, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, primer criterio. Porque si no, va a ir al mejor médico del mundo, le va a dar la mejor receta, el paciente sale del consultorio, mira su receta y dice, ¿sí o no? Y eso funciona, sí. Entonces, por eso es que ahora los criterios están cambiando. Criterio número dos, que el medicamento, dependiendo de qué tan controlada está su glucosa, le controle la diabetes, la glucosa, pero no le produzca hipoglicemia. Número tres, si el paciente además, porque tengo que ver eficacia y seguridad, ¿cuáles son los medicamentos que producen hipoglicemia? Las insulinas, no porque sean malas, sino porque no se colocaron o no se indicaron adecuadamente o no se bajaron las dosis adecuadamente. Miren las alternativas que tengo. Le puedo dar sulfoniluria, tiazolidin dionas, en este caso estamos hablando fundamentalmente, solamente nos queda la pioglitazona, que casi ya no estamos usando. Sulfonilurias tenemos varias, ¿no es cierto? Glivenclamida, que queremos erradicarla nosotros, quedarnos con la glimepirida o glipicida, que produce menos hipoglicemias, porque tiene menos metabolitos. Felizmente el ministerio, este año creo que en el petitorio va a entrar la glimepirida. Muchos hospitales del ministerio ya tienen la glimepirida de sus petitorios, en mi hospital no, como decía el doctor Ramón, todavía seguimos en el viejo cocharca, porque no se han dado cuenta en la farmacia y en el hospital que estamos en el siglo XXI, que en el puesto de salud de San Cosme ya utilizan inhibidores DPP4 de cuarta generación, y en el hospital todavía siguen hablando de la glibenclamina. Esa es la realidad, pues el seguro es igualito, ¿sí o no? Siguen dando glibenclamina, glibenclamina. Y van a ver ustedes que muchos medicamentos tienen efectos pleiotrópicos de otro tipo, no sólo controlar la glucosa. ¿Cuál sería la mejor? Miren las alternativas, o sea, todo tenemos acá. Inhibidores del DPP, tenemos, uff, ya no, varios, cita gliftina, saxagliftina, linagliftina, ¿no? O sea, todas las gliftinas, habidas y por haber. El costo es el asunto, sí, hay que ver costo-beneficio. Inhibidores de la absorción de la glucosa, todo esto, este tratamiento es en función a la fisiopatología de la diabetes, hay un octeto ominoso, ¿saben qué? Se ha utilizado incluso bromocliftina para el tratamiento de la diabetes, les voy a mencionar. Hay bromocliftina inclusive que se utiliza. Y tenemos los agonistas del GLP-1. ¿Qué cosa es el GLP-1 o las incretinas? Normalmente cuando nosotros comemos, nuestro intestino, el yeyuno y el ileón, producen unas sustancias que se llaman incretinas, que hacen que estimulan de manera inteligente que el páncreas produzca insulina, pero no solo eso, sino, ustedes entienden, ¿saben qué es el glucagón, no es cierto? ¿Qué es el glucagón? Es una hormona que hace que la glucosa suba, hace que el hígado fabrique glucosa. Entonces, tanto los inhibidores DPP-4 como estos agonistas, disminuyen la secreción de este glucagón y hacen que el páncreas funcione mejor. ¿En qué pacientes? En los que tienen insulina en su páncreas. Los diabéticos tipo 2 que tienen más de 20 años de diabetes ya no fabrican insulina. No se convirtieron en diabéticos tipo 1. Se volvieron requirientes de insulina. No se olviden. Yo tengo un paciente con 400 de glucosa que hoy día ha venido al consultorio. Doctor, mi glucosa mide 400. ¿Ustedes creen que un diabético tipo 1 va a estar caminando con 400? Estaría en coma. Coma diabético. Ese es un diabético tipo 2 que necesita insulina pero que no se coloca y está caminando con 400 de glucosa. El diabético tipo 1, si no tiene insulina, le da coma diabético y se muere. Entonces, hay que saber diferenciar. Yo veía que colocan ahí diabético tipo 1. ¿Por qué? Es que utiliza 150 unidades. Está bien, pero es diabético tipo 2 y está 35 años con su diabetes. Entonces, tenemos que saber diferenciar. ¿Ya? Ese es insulina o requiriente. La insulina que ya la conocemos y entrar a la terapia triple. Muy pocos de los pacientes entran a terapia triple. ¿Quiénes entran? Los que no quieren usar insulina. ¿Quiénes entran? Aquellos que el médico no los convenció para que usen insulina. Y costo-beneficio es más caro. Y les aseguro que muy poco ya se está hablando de tratamiento triple. Yo tengo algunos pacientes que tengo tratamiento triple, pero con insulina. Les pongo insulina, les doy su metformina y les puedo dar un inhibidor DPP o uno que disminuya la absorción de la glucosa renal. Beneficio, sí, disminuye la dosis de insulina y controla mejor. Pero es caro. O sea, no es barato. Entonces, ¿cómo decidimos? Primero la eficacia, por eso van a ver acá. ¿Es eficaz bajando la glucosa? Sí. ¿Aumenta de peso? La meformina ayuda a bajar de peso al diabético máximo tres kilos. El diabético dice, oh, estoy tomando meformina, he bajado como ocho kilos. Sí, pero has bajado de peso porque comes menos. Ya no tragas. Comes. O sea, ya has cambiado tus hábitos. He tomado mi yacón con mi berenjena y no sé qué más. Y miren, sirve, sirve el yacón. He bajado diez kilos. Perfecto. Pero has dejado de comer o de almorzar en la mañana. Ya desayunas. Ya no almuerzas. Todo el mundo almuerza un calentado, a mi mamá en un sándwich. Sí o no. Es que es así. Por eso bajan de peso. No es por el yacón. Si fuera así, ¿tú crees que hace rato no hubiera sacado del laboratorio un extracto de yacón en cápsulas? Claro, hace rato hubieran sacado la farmacia o las casas farmacéuticas que están en la casa de un producto que les mejore. No hay nada todavía establecido. Pero no podemos pelear contra la idiosincrasia y la creencia. Te cae bien tu yacón. Toma tu yacón. No hay problema. Pero no me comas esto. No me comas lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro que les decía, efectos adversos. ¿Quiénes producen más efecto adverso gastrointestinal? Estos de acá, que son inyecciones y la meformina también produce problema gástrico. Pero la meformina es eficaz, es segura, baja la hemoglobina glicosilada, controla los lípidos. Cuando ustedes van a dar un tratamiento, primero tienen que pensar, control metabólico de la glucosa, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser? Menos de 130 y menos de 160. Lo ideal, menos de 100, pues, y menos de 140. O sea, como una persona que no es diabética, eso es lo ideal. Si tienen recién diagnosticado, ellos tienen que entrar con ese nivel. Si ya tienen 10 años, tiene que ser una glicosilada menor de 7. Pero no solo eso, tengo que ver, tiene colesterol, ¿acaso el tratamiento solamente es la glucosa? Las metas son la presión, los lípidos, el peso, la cintura abdominal. El paciente tiene que ir una vez al año al cardiólogo para que le haga un electrocardiograma y le diga, tú estás bien, tu corazón está perfecto. Vaya al oftalmólogo, y le hagan un fondo de ojo y le midan la presión del ojo y le digan, tú no tienes glaucoma, tu retina está bien. Pase a la evaluación del pie con el endocrinólogo. No les gusta a muchos colegas míos examinar pies. Yo sí, lo primero, paciente que viene, no se preocupe, sáquese los zapatos. Pero doctor, sáquese nomás, ya estoy acostumbrado, estoy constipado, porque me miran la nariz y creen que puedo tener problemas ahí. Yo normal, les digo, ya estoy constipado. ¿Por qué hay que mirar los pies? Porque un problema del diabético es el pidiabético. De repente hay una úlcera, ya tiene neuropatía. Y luego, ver que no haga hipoglicemia. ¿Cuál de todos estos medicamentos produce menos hipoglicemia? No hay ninguno que no produzca hipoglicemia. Si un paciente no come, hace hipoglicemia, diabético. Pero el que menos produce hipoglicemia es la meformina. El inhibidor DPP como la citaliftina, la inaglistina, también se ha visto que tiene menos efecto de hipoglicemia. Pero no hay riesgo cero, por si acaso. Siempre va a haber una persona, así es idiosincráticamente, que tomó la pastilla que en los 500 estudios en un millón de pacientes no ha tenido hipoglicemia, pero a él le dio. Siempre va a haber. Entonces, ¿qué debemos hacer? Explicarles por qué toma la pastilla, qué efecto tiene la pastilla, qué efecto adverso tiene la pastilla. Si no controla, entonces decimos yo puedo ir mezclando, pero vuelvo a decir, ¿eso depende de qué? Del paciente. Muy bien, mujer de 55 años, por ejemplo, el paciente que dijimos 130, 136, ¿qué medicaciones le darían ustedes? Es obeso, con glucosas altas. Meformina, o sea, ni lo piensen. Dos veces al día, 850, y esperar tres meses que la glucosilada haya bajado, ¿no? Obviamente le vamos a pedir primero una glucosilada para ver qué tan alta ha estado su glucosa. Mujer de 55 años con diabetes tipo 2, 10 años. Recuerden, ¿qué les había dicho? Si un diabético tiene más de 10 años, probablemente su páncreas ya no produzca tanta cantidad de insulina. Toma su meformina y le están dando la citalistina, que es un inhibidor de PP4. No hace ejercicio y la dieta es adecuada, menos mal. Sus controles dicen que han pasado de lo que estaba normal de 110 a 170 y 200. Y la glucosilada es 8.5. Saquen ahorita cuánto de glucosa tiene. Hagan la regla de tres. Recuerden, les dije, glucosa normal 4.5 equivale a 100. 5.5 equivale a 130. 6.5 equivale a 160. 7.5 equivale a vayan sumando 30, 30. ¿Cuánto tiene de glucosa en promedio? ¿Cuánto? ¿210? ¿220? Más o menos, ¿no? 220 por ahí. En promedio, o sea, quiere decir que después de comer puede estar en 400. como dice acá y en ayunas puede estar en más de 150. ¿Sí o no? Para sacar un promedio. ¿Cuál sería su tratamiento indicado? ¿Qué haríamos? Le vamos a aumentar, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Controlar la glucosa. ¿Cómo se controla la glucosa? Hace una dieta adecuada, o sea, no quiere decir que ella come de más. Lo primero que hacemos siempre es ver bien qué come. No hay que preguntarle hace dieta, ¿qué come? Yo me acuerdo hace años cuando era residente, les hacía apuntar a mis pacientes qué cosa come todo el día, anótelo, coma en la mañana, todo lo que coma lo escribe. Me acuerdo que esa vez el docente que estaba conmigo, mi profesor, me decía, pierdes el tiempo haciendo, ¿para qué les haces anotar qué come? Yo decía, es que quiero saber cuántas calorías consumen para corregirlas, porque es difícil decirle, no comas esto, come esto, si nunca está acostumbrada, de niño no le enseñaron a comer, entonces yo tengo que ir quitándole las cosas que tenía muchas calorías. Y miren, años después, el conteo de carbohidratos y el conteo y saber qué vas a escoger tú para comer, ahí nosotros tenemos el laboratorio de comidas, ¿no? Eso lo trabajamos a nivel privado, porque, ¿qué hacemos? es con el nutricionista, toda la comida está ahí, son maquetas, es como un maquetas, el fideo, todo son maquetas, el paciente viene y dice, a ver, ¿qué come usted? No, yo, mi dieta, yo balanceada, te dicen, yo como esto, 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 después le llevamos al paciente y le decimos, muy bien, ¿cuánto has comido tanto? Mira, acá está la conversión, como una pizarrita, él viene y empieza a convertir, ah, me comí 300 gramos, ¿cuántos gramos de carbohidratos tienes? y en ese plato nomás estaba como 700 calorías y en la noche, ¿qué más comes? Llegaba a las 3.000 calorías, entonces el mismo paciente dice, ups, yo pensé que era una dieta balanceada, ¿qué puedo comer? Ahí está, escoge, esto, ¿cuántas calorías tienes? Tantas, lo puedes fraccionar tres veces al día, entonces, así es como se le tiene que enseñar al paciente, ese es el tratamiento y así como hay tratamiento individualizado en la diabetes, hay nutrición individualizada en el diabético, porque no le vas a dar a todos igual, porque hay personas que tienen diferentes hábitos, mejor dicho, nosotros tenemos que crear hábitos, no restricciones, porque, ¿qué es lo primero? No, 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 ¿sí o no? Es como al niño, todos los que tenemos hijos o hermanitos menores, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, pues nunca decimos hoy, haz esto, en vez de decir no hagas, haz tal cosa, entonces, se supone que si te va a decir que hagas tal cosa, va a recordar más esas cosas que tiene que hacer y va a dejar de hacer aquellas otras que sabe que le hacen dar. Le cambio la meformina y le agrego una sulfoniluria porque estoy viendo que el paciente no está controlando su glucosa. Le doy a carbosa, la carbosa es un medicamento que lo que hace es inhibir la absorción de la glucosa. Toma la pastilla y como glucosa y no se absorbe, pero ¿cuál es el problema? Causa balonamiento, estreñimiento y flatulencia. Todos los pacientes es como si pasaran a la casa del tacu-tacu. En serio, es fastidioso, crea mucho gas. O le pongo insulina en la noche o le dejo la cita glifstina y le doy pioglitazona. Sugerencias, ¿qué hacemos? ¿Cuál? Le quito la meformina y le dejo la citaliftina con la glimepirida. Cuando la glicosidad está en 8.5 quiere decir que la glucosa en ayunas pero también la glucosa posprandial está un poco alta. No llega, se está pasando de 180. Este paciente tiene 10 años de diabetes. ¿Qué les dije? Cuando el paciente tiene más de 10 años ya no secreta la cantidad suficiente de insulina. No se olvide que yo le estoy anunciando antes. ¿Ya? 10 años de diabetes ya no... La pregunta es ¿tiene 10 años de diabetes? No, tiene 10 años de diagnóstico de diabetes. ¿Cómo saber si tiene más de 10 años? Le hacen un fondo de ojo y si tiene retinopatía no proliferativa moderada o severa tiene más de 10 años. Si tiene una retinopatía proliferativa fácil 20 años. Nos ayuda a eso no hay otra forma. ¿De acuerdo? Este paciente no va a responder si tú le das una glimepirida no va a secretar insulina. Entonces ¿qué hacemos? Le damos insulina en la noche eso se llama basal. Pero no le quito la citaglifstina y la meformina. ¿De acuerdo? No le quito le adiciono. No le quito